sí señores saludos brutales y desproporcionados atención bueno mira recontra amigazos un vídeo tipo reflexión o de opinión lógicamente ustedes saben que me gusta muchísimo hacer videazos donde yo les pregunto cosas a ustedes porque es lo que más me gusta en realidad para esto nació el canal para hablar con ustedes para opinar para decir de todo señores eso sí con el mayor de los respetos porque yo sé que la gran mayoría tenemos opiniones diversas muy distintas pero lo bonito y lo bueno de acá es que siempre tenemos ese tipo de opiniones y debates pero con muchísimo respeto y eso se los agradezco de corazón mis amigazos y bueno como dice en el título se necesita una recontra mega hiper pc de la nasa para subir contenido a youtube o sea es obligado pero bueno esto no solamente engloba lo que es la pcs sino también los mejores micrófonos de la historia la mejor cámara 4k 18k y toda la cosa a 2530 frames y otro montón de cosas como la mejor iluminación y demás como por ejemplo se están viendo que yo no tengo la mejor iluminación en este momento dos lámparas se me dañaron hace un tiempo atrás y por eso siempre el último vídeo está un poquito más oscuro incluso el croma aquí me ha fallado pero bueno esta es la pregunta es de brutal señores y yo voy a responder rápidamente no porque eso es lo de menos obviamente todos aspiramos a tener mejores cosas pero eso es poco a poco ahorrando y demás pero mis amigazos lo principal es tener la actitud tener las ganas del deseo de querer hacer buen contenido que la gente nos vea tanto por lo que somos sino por lo que tenemos porque hay gente que le gusta mostrar lo que tiene un montón de cosas pero no tiene ese carisma cada quien tiene su estilo pero por lo menos que se le vea un estilo que se le vean ganas que se le vean deseos que se vea diversión y demás porque si nosotros no nos sentimos bien haciendo lo que hacemos no lo vamos a proyectar entonces hay mucha gente que dice choza pero es que yo tengo una pc que en venezuela por ejemplo me dan una pc potato no sé cómo es que le dicen ustedes mis amigazos y bueno yo sé que tal vez no es una pc donde podemos hacer renderizados rapidísimos y demás pero tenemos la posibilidad de renderizar y hacer vídeos ahí ya depende de nosotros si queremos tener la imaginación para editar y demás pero podemos tener esa posibilidad de gente que no tiene ni siquiera eso otra gente me dice choza pero es que yo tengo un celular y es muy difícil es imposible y yo he visto vídeos por ejemplo de agus wyatt donde está es extremadamente excelente editando en un celular yo digo más bien como caramba se hizo eso y se puede señores con un celular tienen el micrófono instalado ya tiene la cámara instalado y tienen los los la posibilidad de editar con todos los programas de edición que hay en los celulares que están la verdad bastante bastante buenos y eso a mí me alegra muchísimo porque hay muchísima diversidad para poder editar creo que no es necesario tener obligadamente la mejor cámara porque hay gente que tiene una cámara 4k y sabe cosa el problema que no se ve lo más feo más feo lo normal no tira bueno eso es un punto importante pero no no sé eso sino que puede tener todo eso pero insisto no tienen el carisma o tiene la mejor pc pero les aburre editar y todo tipo de cosas lo principal es que nosotros tengamos las ganas es el deseo mis amigazos pero eso sí no se pongan ese ese punto decir no no quiero yo tengo todas las ganas tengo el deseo pero es que no tengo la mejor pc y demás entonces sólo con mi celular me da pereza no quiero tengo una tablet y no no quiero editar ahí ustedes si tienen ese deseo háganlo ahí uno aprovecha los recursos que tiene al principio y poco a poco va ahí va poco a poco poco a poco esto no es una cosa que un día ya la semana tienen 10 mil millones de suscriptores tienen un montón de dinero para comprarse los mejores micrófonos por ejemplo su micrófono de 15 dólares de 15 mil con unos 30 dólares por ahí o sea estamos hablando de micrófono súper barato que tampoco es que suena súper excelente pero bueno obviamente esto no lo tuve desde el principio ustedes saben que yo usaba los micrófonos del celular verdad pero si no los headset del celular y el celular como mil millones de veces pero bueno eso es lo que yo podía hacer o si no la misma cámara de la webcam me costaba muchísimo editar a mí me recontra me acostaba para editar o para renderizar un vídeo de siete minutos duraba más de dos horas y a veces llegaba al 99% y me daba error y otra vez tenía que darle hasta que por fin se lograba entonces lógicamente que yo también no sabía editar mucho en ese entonces y de hecho este vídeo no va a tener mucha edición simplemente es hablar directamente con ustedes somos con esto es como un vídeo black mis amigazos entonces eso es lo que yo te uno va poco a poco poco a poco y no digo una cosa tampoco quiero que se malentienda yo no digo que ustedes no aspiren a tener un montón de cosas un súper pc que pantallas que una súper cámara que una súper iluminación y demás yo no digo que no pero eso es poco a poco uno no tiene que ponerse como la meta principal eso sino que la meta principal de uno siempre tiene que ser divertirse que no le gusta que le gusta mandar ese mensaje del tipo de vídeo que ustedes quieren hacer sean de vídeos blogs sean de terror sean de descubrimiento de ciencia tecnología deportes videojuegos y demás sea lo que ustedes quieran hacer haganlo con ganas mis amigazos de deportes hay gente que hace vídeos mostrando ejercicios y demás de mujeres que hacen maquillantes y todos tienen millones de suscriptores y yo sé que mucha gente lógicamente dice mira que bien maquilla y demás pero lo importante no es tanto que bien maquilla sino la persona como hace sus vídeos como como le pone desempeño por gente que no edita nada pero la manera de ser de ellos cautiva y aparte de cautiva tiene un buen contenido excelente es una una combinación de todos entonces no es necesario estos tipos de vídeos son para eso no es obligado claro que sí claro que sí obviamente la gente le gustará cuando ya tengamos una mejor cámara un mejor sonido de micrófono y demás la entidad de bien mira que bien va que bien va pero no quiere decir que sea una obligación yo he visto vídeos donde hay gente que recomienda cosas para subir vídeos a youtube y dicen que es una obligación como si fuera una recontra obligación es que no podemos hoy en día ya no se puede subir vídeos a tal resolución que no sé qué que si no se tiene esto no no es así mis amigazos ya les dije ustedes que tienen esa pc potata como me dicen algunos y tiene la posibilidad de editar háganlo desde ahí háganlo desde ahí ahí pueden seguir y seguir y seguir subiendo vídeos y ustedes sueñan con dedicarse bastante a eso está viendo al 100% pero después pueden que monetice en su canal y tengan ingresos para poder comprar porque muchas gracias a ustedes la verdad que gracias a todos ustedes yo he podido comprarme cosas que el micrófono que la tarjeta de vídeo se ha ahorrado con la parte que ustedes vean del de las visitas y yo he podido comprarme muchas cosas que teclado que tarjeta de vídeo que cpu todo eso es gracias a ustedes mis amigazos obviamente yo en parte dinero que gano en otros lugares más esto de acá puedo comprarme ese tipo de cosas de hecho yo estoy ahorrando para comprarme una silla ya de esas como dicen gamer verdad porque estoy sentado en una silla esas de conferencias comunes y corrientes pero más adelante en un mes por lo menos ya tener una silla de esas un poquito más decente y tal vez hacerles un vídeo unboxing verdad pero bueno eso es importante porque son cosas que uno va ahorrando y ahorrando pero no necesariamente así es como uno empieza ahora gente que tiene el dinero del mundo y puede comenzar así ya es otra cosa pero si no se puede háganlo con lo que tenga con esa pc potato con ese celular que hoy en día por dicha aunque sea un celular de cama baja o media ya hay ciudades con buena cámara graban en 720p y tenemos la posibilidad señores entonces hay mucha gente dice no pero es que yo suena feo y la edición está feo porque es en el celular pues una pc de esa no si uno tiene empeño con esas cosas uno puede hacer algo increíble busquen vídeos de youtube donde dicen el vídeo editado con android programas para edición de android etcétera y se queda uno anonado de tantas posibilidades así que bueno este vídeo englobo el tema de que no es necesario no es obligatorio pero eso sí si soñamos y le ponemos empeño podemos ahorrar y comprarnos ese tipo de cosas así que bueno mis amigasos espero que este vídeo corto me imagino no sé cuánto llegamos ahí bueno ya un poquito nueve minutos hablando lógicamente habrá algún corte por ahí porque algún ruido por acá yo corto y entonces mis amigasos espero que esto les sirva para que se den cuenta de que no es recontra mega obligatorio como les digo yo tampoco tengo las mejores artefactos hay gente que tiene unos micrófonos increíbles que les llega hasta acá y suben el abuso sensual y no en mi caso no tengo eso no quiere decir que yo no quiera comprarme eso y más adelante y lo tenga que estoy ahorrando para eso por supuesto pero no es algo que yo diga es lo más necesario es lo recontra más necesario no lo que tenemos que tener es esa actitud y por cierto mucha gente me dice pero es que nadie me ve yo tengo canal de 10 suscriptores apenas estoy empezando y nadie me va a ver uno siempre tiene que tener la actitud de hablar frente a esa cámara y pensar que atrás de esas cámaras o frente del monitor hay muchísima gente viendo siempre aunque tal vez este vídeo por ejemplo este mismo vídeo no lo voy a ver casi nadie pero yo trato de hablarle a mucha gente aunque sepa que no me está viendo mucha gente valga la redundancia pero siempre con esa actitud aunque tengamos un suscriptor hablemos como si fueran 100 millones de suscriptores porque esa la actitud que nosotros tenemos que mostrar mis amigasos si queremos hacer un contenido divertido si queremos un contenido que vaya siempre y subiendo y subiendo más cosas para el canal y así tener un crecimiento porque si no pues si no nos interesa si queremos hacer un vídeo acá 20 mil 230 años y demás igual no es necesario que nos vean pueden hacer vídeos como por ejemplo drogas y demás que nunca se las ve el rostro poner en su mayoría vídeos no es necesario que se vea el rostro pero si ustedes quieren mostrarlo pues perfecto entonces cada quien tiene su estilo pero siempre con la mayor ganas del mundo o sea con la mejor disposición así que bueno yo creo que ya quedó claro en que no es recontra mega obligatorio y necesario pero como siempre digo lo importante es su opinión que les parece a ustedes ustedes creen que si es recontra necesario no es recontra necesario les gustaría este tipo de cosas les gustaría subir contenido hace poco tiempo atrás después de un vídeo lo subí un vídeo perdón de que si era divertido subir vídeos a youtube y la verdad es que mucha gente comentó espero que vamos a ver si ojalá puedan comentar en este vídeo que es un tema importante que yo sé que muchos de los que ven vídeos hacen también contenido y muchísimos más les gustaría subir contenido pero a veces se ponen esos límites porque dicen que no y otra cosa antes de terminar mis amigasos no nos pongamos esa cosa de que nunca tendré esa pc nunca tendré ese teléfono celular nunca tendré esa vídeo consola porque también en vídeo consola se puede en la playstation 4 por ejemplo se pueden grabar vídeos e incluso directazos entonces mucha gente dice nunca 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 como saben ustedes que nunca uno siempre puede que al principio tenga un problema financiero no tenga mucho dinero nuestros padres somos menores de edad nuestros padres tienen problemas tienen gastos importantes más que gastar alguna una consola pero más adelante nosotros mismos con nuestros ahorros con trabajo ya ustedes consiguen trabajos también en sus estudios etcétera etcétera se pueden conseguir las cosas que ustedes no se imaginan tener nunca en la vida mis amigasos por eso no ponernos esos límites tampoco de que nunca tendré algo porque después más adelante lo pueden tener y el triple mis amigas así que bueno como siempre digo espero que les haya gustado este tema si ustedes no sería absolutamente nada mis amigasos y ya saben el tema aquí es opinión y me gustaría muchísimo que me comenten este recontra mega hiper digamos blog puede ser vídeo blog o algo así no sé cómo ya la de este condena pero bueno espero que les haya gustado y ya saben mis amigasos me despido con la frase mítica de todos los times amigasos viva la liga y pura vida